Radio Sónica Los sentidos en la web Radio Sónica Quedate para saberlo Al aire los sábados de 14 a 16 por Radio Sónica www.radiosonica.com.ar Allá lejos de hace tiempo quedó la reinauguración del Teatro Colón para el Bicentenario Argentino. Hoy hay aproximadamente entre 40 y 60 trabajadores que están suspendidos. La medida contempla un sumario y suspensión indefinida de las personas involucradas en los sucesivos levantamientos de funciones de óperas y conciertos. Con la imposibilidad de que accedan al teatro hasta tanto se defina su situación. Cabe destacar que el conflicto laboral en el Teatro Colón de Buenos Aires comenzó el año pasado y se agudizó esta semana con el despido por parte del gobierno de la Capital Federal encabezado por Mauricio Macri con de 40 trabajadores. Estos trabajadores venían con un contrato de hace más de 4 años. Para contarnos un poco más del conflicto del Teatro Colón estuvimos en comunicación, le hicimos una entrevista al abogado de los 40 trabajadores suspendidos, Sebastián Lanales. El conflicto sigue igual que el primer día. En mi visión, lo que ha hecho el gobierno en estos últimos días fue crear una cortina de humo con el despido de 41 músicos de la orquesta como así también descontarle el suelo a los empleados. Lo que se trató de hacer fue correr el eje del conflicto. El conflicto está, digamos, trabado y situado frente a la arbitrariedad que ha ejercido el Estado en cuanto al inicio de estos sumarios como así también el inicio de esta demanda judicial que inició el día 17 de enero de este año. Primero acabé de destacar, chicas, que se sumarían a 7 delegados y al paritario. Luego se sumaron otros 17 sumarios a activistas y también hay una demanda por 55 millones contra la interna y el sindicato de ATE. Después vino el descuento compulsivo por 15 días de paro. Para rematar, se despidieron 41 miembros de la Orquesta de la Permanente y de la Filarmónica. Este conflicto también conlleva a una situación bastante paradójica porque los empleados, por estar suspendidos, muchos de los trabajadores intervienen en los espectáculos del Colón, no pueden acceder al trabajo para cumplir su función, o sea que tampoco pueden ni renovar el contrato ni acceder a su fuente de trabajo. Según García Caffi, el director del Colón, los empleados no están suspendidos sino que no están encuadrados en ninguna normativa. Sebastián Alannis también nos comentaba los motivos por los cuales no está de acuerdo con el gobierno de Macri. Macri lo dijo cuando estaba en París en una nota publicada en ámbito financiero. Pero prefiero un teatro Colón Cerrado a negociar con extorsionadores como son los trabajadores. Lo dijo él, está en la nota de ámbito financiero, ese es el concepto de teatro. Pero bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible, esperamos que en la semana que viene, no creemos, digamos, por lo menos yo, no creo en lo que son las negociaciones del gobierno, no creo en el gobierno de Macri. Sí creo en la justicia y es donde estamos encaminados y es donde en la semana que viene estamos esperando respuestas importantes a los efectos de solucionar el conflicto. Obviamente que el deber principal no es mantener el conflicto sino solucionarlo. Cabe destacar que el gobierno primero debe dar cuatro puntos mínimos que los trabajadores votaron como mandato para la negociación. Uno de esos puntos son la reincorporación efectiva de todos los esantiados. Cese de los sumarios a delegados y activistas, cierre de la demanda judicial y el pago de los días de paro. Porque tengamos en cuenta que al no poder ingresar, o sea, también les descuentan los presentismos y el día. Todos los artistas afectados que tenían contratos por servicios renovables, pese a que ocupaban puestos permanentes, algunos desde hacía hace cinco o seis años. Según los representantes sindicales de los trabajadores del teatro en huelga, añadieron que los despidos ni siquiera habían participado ellos en los despidos, ni en las movilizaciones, ni siquiera habían añadido a ninguna protesta sindical. Estamos ahora en comunicación con Carlos Fernández, clarinetista del Teatro Colón. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, yo le quería preguntar si nos puede contar un poquito su situación. Bueno, mi situación está dentro del marco de los ocho personas que están sumariadas y además con un proceso en curso a cargo del gobierno de la ciudad. Bien. ¿Hace cuánto que, Carlos, estás contratado? No, no, no. Yo no estoy contratado. Yo hace muchos años que pertenezco a la planta permanente. ¿Cuántos años? Estoy trabajando en el Teatro Colón desde el año 93 aproximadamente y desde el año 2002 gané el concurso para planta permanente. Quizás la confusión se debe a que hay 41 compañeros contratados que están con la rescisión de contratos, pero ellos están en una situación, digamos, más precaria porque tienen un contrato de locación de servicios sin relación de dependencia. Ah, seguramente. Ahí viene la confusión. Claro. Y estos dos compañeros han sido despedidos, seguramente en represalia porque estamos haciendo medidas y haciendo protestas. Pero esos mismos compañeros son los que actuaron junto con el resto de la orquesta en el recital de Plaza y Domingo en la avenida 9 de Julio. Bien. Y luego de que él se fue, luego de que Plaza y Domingo se fue del país, fueron notificados en su casa de su domicilio particular de que habían sido rescindidos los contratos. Bien, Carlos, le habla Cristina Quiroga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle, ¿cuándo piensa usted que van a llegar a un acuerdo? Ya que esto lleva casi dos años, si no me equivoco. Corríjame. Sí, porque esto empezó con la gestión del actual director del Teatro Colón en el año 2009, cuando se disolvieron áreas y se trasladó a personal a hospitales y al RAD, que es el registro de agentes en disponibilidad. Y luego se inició un pedido de recomposición salarial que derivó en una huelga por falta de respuesta y a partir de allí sobrevinieron sumarios, suspensiones, la demanda. Siempre con la actitud inicial de realizar un reclamo que nunca fue escuchado y permanentemente fuimos agredidos por el director general que sigue agrediéndonos porque la última semana nos calificó de vándalos. Eso le va a preguntar, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Qué opinión puedo tener? Nosotros somos todos profesionales, ingresamos por concurso y el director general es un cargo político que fue designado por el jefe de gobierno. De manera que hace muchos años que trabajamos en el Teatro Colón, todos somos músicos, hay compañeros también que trabajan en las áreas escenotécnicas, en escenografía, todos ingresan por concurso. Me parece que esa actitud permanente de adhesión y descalificación solo lo descalifica él mismo porque nosotros tenemos una carrera en el Teatro Colón. Él cuando se vaya a este gobierno seguramente se va a tener que ir o quizás se vaya antes, pero no es un cargo de carrera cuando lo debiera hacer, es un cargo político el que está ocupando el director general del Teatro Colón. ¿Qué tal? Carlos Marian te saluda. Hola. ¿Cómo andás? Te quería preguntar... ¿Cuánta gente que hay? No, nosotros nada más. Ah, somos tres, perfecto. Te quería preguntar con respecto a la temporada 2011 del Colón que se inauguró, comenzó oficialmente el 30 de marzo, ¿cómo es la situación? Porque me imagino que debe haber una situación de incertidumbre con todo esto que está pasando. Sí, la ópera de Ligetti se realizó con acompañamiento de piano, porque las orquestas en ese momento no estaban haciendo los ensayos y bueno, realmente hacer una obra de Ligetti que tiene una instrumentación tan densa y tan complicada con dos pianos es un poco una caricatura de la obra. Pero bueno, como se han encaprichado en hacer las obras como sea, de cualquier forma, la hicieron con piano. Bueno, nosotros siempre tenemos la actitud de conversar y de resolver el problema, pero hasta ahora, salvo en la última reunión en que hubo una situación de más diálogo, hasta ahora siempre fuimos agredidos, perseguidos y suspendidos con sanciones, con demandas y todo esto debido a la falta de diálogo, a la falta de capacidad de sentarse y tratar de encontrar una solución. Carlos, ayer cuando estuvimos hablando con Sebastián Alanis, el abogado de las personas que han sido sumariadas y demandadas judicialmente por el gobierno de la ciudad, se encontraba un músico en el estudio con 20 años de profesión que no quiso en ningún momento darnos su nombre, sí nos contó que tienen mucho miedo, que sienten que son perseguidos, pese a estar en democracia, que para él el día a día es bastante violento. Bueno, nos contó una serie de cosas, por supuesto sin dar su nombre, porque tenía bastante miedo. ¿Qué opinión tiene al respecto y si está de acuerdo? Sí, sí, absolutamente, es así, inclusive el fin de semana pasado vallaron el acceso a una de las salas de ensayo y hubo empujones por parte del personal de seguridad que es tercerizado, eso ya está filmado porque algunos compañeros lo grabaron con sus teléfonos y ya está subido al blog Habitudes del Teatro Colón, así que lo pueden ver, no es necesario, digamos, no es una idea nuestra ni es una exageración, se han bloqueado las entradas y no dejaban ingresar a la sala de ensayo y esto realmente es una situación muy desagradable, ¿no? En cuanto al compañero yo me imagino quién es y tiene toda la razón, es así, porque hay una actitud de estado policial dentro del Teatro Colón y esto obviamente es una decisión del director del teatro. Claro, nosotras nos llamó un poquito la atención esto que a pesar de tener 20 años de profesión ahí adentro no quiso dar su nombre, de todas maneras también nos habló un poquito de discriminación hacia algunas, digamos, bailarinas que por ahí las tratan de gordas y eso realmente yo creo que es bastante... Yo lo escuché ese comentario también, realmente es una vergüenza que el director del Teatro Colón se exprese en esos términos con bailarinas que son reconocidas por los mejores directores internacionales que vienen a dirigir los ballets, los mejores coreógrafos, sí, realmente es una vergüenza. Pero me parece que esta situación de permanente agresión solo hace que se desprestigie la figura del director general porque nosotros seguimos teniendo nuestra capacidad artística perfectamente en forma y simplemente estamos haciendo un compás de espera. Las medidas no están levantadas, solo están suspendidas para que pueda haber un espacio real de negociación para tratar de llegar a una solución, pero si nosotros vemos que no hay ninguna posibilidad y que esto es una maniobra dilatoria como a veces ocurre, seguramente se van a retomar medidas. ¿Qué es lo que ustedes pretenden que se les reconozca en esta negociación? Son cinco puntos, básicamente. En primer lugar, la revocación de los 25 sumarios que inició la dirección contra 25 personas del teatro. Luego, el desistimiento de la demanda millonaria de 55 millones de pesos. La reincorporación de los 41 contratados, no ya con contratos de obra, sino con contratos anuales. La devolución de todos los sueldos que descontaron por porque han descontado días por huelga, ¿no es cierto? Y la gente cobró aproximadamente la mitad de un sueldo que ya está devaluado. Y el reclamo histórico, el que inició todo este mega conflicto, que no lo iniciamos nosotros, sino que lo inició el gobierno de la ciudad con García Caffi. El reclamo histórico del 40% de recomposición salarial que se inició en septiembre y que todavía no recibimos nunca ninguna propuesta. ¿Me podés contar un poco cómo es el día a día en el Colón luego de que asumió García Caffi a comparación de cómo era antes? Bueno, pero precisaríamos tres programas más o menos. Bueno, haciendo un resumen. Resumen, sí. Muy breve. Un día. Y es como te explicaba recién, hay una sensación de sentirse vigilado. Hay mucha seguridad privada, hay molinetes en el acceso principal, hay cámaras por todos lados y no hay ninguna actitud de diálogo ni de conversación ni de acercamiento con nosotros. Yo no me puedo imaginar que en ningún trabajo puede haber una relación de rendimiento y de buen desempeño cuando el jefe permanentemente hostiga, persigue y descalifica a la gente con la que trabaja. Porque la realidad es que García Caffi no puede hacer las funciones. Las funciones las hacemos nosotros. Claro. Y como siempre digo, con el respeto que me merecen todas las profesiones, García Caffi tocaba el bombo en el cuarteto Supay, me parece dignísimo tocar el bombo en un cuarteto folclórico. Sí. Pero nosotros somos músicos profesionales que llevamos mucho tiempo en el Teatro Colón y no podemos permitir que se nos agravie, se nos descalifique de esta manera. Quizás haya un problema, no sé, de envidia o de recelo. No, realmente esto lo tendría que evaluar un profesional, yo no estoy en condiciones de hacer una evaluación, pero permanentemente se nos hostiga, se nos maltrata y se nos maltrata desde... Desde lo psicológico, digamos. Claro, desde lo dialéctico, digamos, porque se nos insulta, se nos ha dicho piqueteros, de terroristas psicológicos, delincuentes, mafiosos, en fin, una sarta de barbaridades y exabruptos realmente intolerables. Hasta el maltrato físico, porque el día que pusieron, que bloquearon la entrada a la sala de ensayo, un colega de la Filarmónica quiso ingresar, que quizás sea este que no quiso dar su nombre, este compañero, y cuando quiso ingresar se le tiró uno de estos patovicas encima y lo presionó contra la puerta de acceso y casi le rompe el estuche del violín. Y realmente es una situación muy desagradable, ¿no? Es como si estuviéramos dentro de una cárcel. Son declaraciones muy fuertes. Ahora, ¿por qué se permite todo esto? Es realmente bastante llamativa. ¿Cuáles son las declaraciones muy fuertes? No, digo que todo lo que está contando Carlos... Yo estoy simplemente haciendo un... ¿Cómo te puedo explicar? Lo que te digo es una fotografía de lo que ocurre, no estoy exagerando... No, tal cual. No, no, pero, o sea, a ver, a lo que nos referimos es que no tendría que pasar, o sea, uno no piensa que en el Teatro Colón a músicos con tanta trayectoria van a tener un maltrato psicológico de parte del director del teatro. Por supuesto. Claro, sí, sí. Yo las invito a que ingresen en la página Habitués del Teatro Colón y allí están los videos que algunos compañeros subieron de las grabaciones de sus teléfonos celulares. Y realmente es una situación muy violenta porque hasta hay una persona que quiere ingresar y se le ponen adelante, no lo dejan pasar. Y, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con el jefe de este grupo de seguridad y él me dijo que ellos no tenían la culpa, que estaban cumpliendo órdenes del director general. Es una lástima que esto suceda en una casa justamente con tanta trayectoria y que, bueno, una comunicación, el arte... Aparte, tan poco tiempo de la reinauguración después de todo el despliegue que hubo para el Bicentenario también. Exacto. Que fue hace menos de un año. Hace menos de un año. Claro, en mayo se cumplió un año. Exacto. Claro, pero esto, digamos, jamás ocurrió en el Teatro Colón, ¿eh? No, por eso mismo yo decía, es todo muy fuerte porque no ocurrió ni debería ocurrir. Claro, yo hace 20 años estoy en el teatro aproximadamente y le pregunto a compañeros que hacen muchísimo más que dicen esto, es una cosa insólita, realmente fuera de lugar, jamás vivimos una cosa así, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias por la comunicación. Realmente esperamos que esto se solucione y que puedan llegar a... A un acuerdo. Digamos, a un acuerdo, ya sea con un nuevo director o con este director, pero que las cosas se solucionen. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Adiós. Bueno, para ir...